Felicitar a nuestro gobierno, el gobierno de todos, que se ha puesto la camiseta de la educación, que se le ha tomado en serio como una causa, que la valora, es mucho más que una palabra, y agradecer el trato y con la empresa Cutsa que brinda esta unidad, que va a ser usada para que todos estos jóvenes se puedan formar, que puedan salir adelante, que puedan planear su futuro y que valoren esta gran herramienta, esta oportunidad que se les está brindando, que la cuiden, porque estamos en el siglo XXI y creemos que más allá de tantos años de atraso que pasamos, llegó el momento de ponernos a tiro y valorar la educación. Hoy en día, si no nos formamos, la verdad que es muy difícil salir adelante, tanto para conseguir un empleo o en diversas actividades estar formados siempre vas con un paso adelante y hoy en día apoyar todas estas cosas, creemos que es fundamental y bueno, agradecerles a todos, agradecer al gobierno que abrazó esta causa, que cuenten con nosotros para salir adelante, que en eso estamos y creemos que sin educación no hay futuro, así que bueno, muchas gracias.